La bolsa mexicana de valores, DMV, finalizó hoy con una ligera baja de 0.14%. Con la atención de los inversionistas en las pensiones comerciales y decisiones de bancos centrales. En cifras definitivas de cierre, el SIPVMV Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, se ubicó en 49.590.79 unidades, con un descenso de 71.04 puntos respecto al nivel previo. El mercado accionario terminó contrario a los índices accionarios de Estados Unidos, de los cuales el Dow Jones subió 0.61%, y el estándar Dan Ports 500 avanzó 0.13%, aunque el Nasdaq bajó 0.08%. ¡Gracias!